Hola amigos, ¿qué tal? Soy Kanz y estamos de vuelta en Hotline Miami donde acabamos de presenciar una escena bastante brutal. Después de haber asaltado con toda la tropa de las máscaras el sitio de los rusos, parece que uno que había quedado por ahí se ha ventilado al menos a los hermanos, a los demás. Supongo que también porque no contestaban al walkie y el otro ya estaba sangrante, es decir, ya había habido movida y sabía dónde encontrarnos. Y ahora estamos con el detective, está aquí todo el equipo de los SWAT rodeando este pasillo, algunos apuntan a tal, este que está en el puto medio estará de negociador o algo. No sé, se creerá el puto dios o a lo mejor es Exposition Man, eso parece. Eh, no deberéis estar aquí, tenemos todo bajo control. Ya lo veo, ya, yo me encargo ahora. Hay muertos ahí delante, no puedes hacer eso, mira y verás. Uh, uh, voy a hacerme el Rambo. Mira, alguien ha saltado por la ventana o algo. ¿Qué es eso? Un casco de SWAT. Todos están aquí apostados. ¡Es Tony! Y este es Mark, que está muerto. Y esta es Corey. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Os gusta llevar máscaras, ¿eh? ¿Otro grupo de justicieros, deduzco? No dispare, me rindo, estoy harto. Deténgame ya que acabemos con esto de una vez. Se acabó luchar. Oh, ¿quieres tu momento de fama, eh? Pues va a ser que no. ¿Lo va a matar? ¿Sabes lo que le pasa a los matones como tú? Mira, eso es lo que les pasa. Ma, ma. ¿Qué? Me llevo la máscara de oso como... ¿Se encuentra bien? ¿Qué ha pasado ahí dentro? Vino a por mí, tuve que cargármelo. ¿Era él o yo? Sí, clarísimo. Alguien ha saltado por la ventana ensangrentado, ¿eh? A lo mejor era el ruso ese. Parece que mi labor aquí ha concluido. Os dejo el resto a vosotros. Qué hijo de puta sádico. Mira. Sea quien sea, aquí está. Iba a decir, parece una silueta más ancha que la del otro. Bueno, sí. También habrá quedado más plana. Pero sí, el edificio tiene la misma pinta. Las mismas luces de decoración y tal. Mismas baldosas. Aunque esta entrada es como más elegante. Claro, es la entrada principal. Ahora, venga. Puedo pasar por encima como si nada... ¿Habrá algún secretillo por aquí alrededor? No aparece, ¿verdad? No, no parece. Mira, las furgonetas del SWAT y todo. Madre mía. Vámonos. Pues merudo principio. Con lo bien que me estaban cayendo aquí los fans de... De los viejos ocurrencias de la máscara. Este tío me suena. A lo mejor es el periodista. Tiene niños, mira. Juguetes de las tortugas ninja. Pistolas de juguete y tal. Aquí una consolita. Parece una NES. Con cuatro juegos. Y mandos. ¿Acordáis de cuando los juegos venían cartucho? Esta es la zona del dolor. El área de los legos. Es un bonito apartamento. Un cadáver hallado ayer podría ser la quinta víctima del mutilador de Miami. Que era el caso que este tío estaba investigando. Hostia, tiene explosivos aquí. Esto tiene toda la pinta de ser TNT, ¿eh? Los clásicos... Oh, mira. Mapa del mundo. La máquina de escribir. No puedo leer más articulitos. Esto sería la pizarrita aquí con... Con sus cositas. Bueno, pues tendremos que ver qué nota tenemos aquí con la comida. Buenos días, cielo. No quería despertarte. He llevado a Jimmy a clase. Te he dejado el desayuno hecho. Hasta la noche. Te quiero, Sharon. Ok. Tendremos que salir, imagino. Uh. Hay una marca de 50 bendiciones ahí delante. Eh, señor. ¿Tiene algo suelto? Claro, aquí tienes. ¿Tengo pinta de querer tu sucio dinero? ¿Perdona? Apenas nos da para pagar el alquiler. Tal vez deberías dejar de ser escritor. Tenemos hijos que alimentar. Necesitas un trabajo de verdad, cielo. Esto no funciona. Sharon, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Te voy a dejar. Voy a coger a los niños y alargarme. No va a ser necesario. Este libro va a ser bueno. Te lo prometo. Necesito un poco más de tiempo. Tiempo es lo único que no tienes. Tal vez deberías reconsiderar tus prioridades. ¿A qué te refieres? Te he dicho que no quiero tu apestoso dinero. La droga. Palmetto Station. Ok. Recordemos que este tío prefiere evitar la violencia. Y voy a respetar en lo posible sus decisiones. Así que esto va a ser solo un arma de lanzamiento. ¡Hola! Hostias. Vaya, hombre. Lección aprendida. Hola, guapo. Hola, bonito. Hola, hermoso. No me quiero quedar demasiado tiempo asomado. Por si acaso... Resulta que me puede tirar el cuchillo o algo. Me he llevado una herida. ¡Hostias! Ahí es que está el problema. Si los derribas al suelo... Les doy un par de puñetazos. Y ya está. Pero no es igual que si los derribas contra la pared. Hola. Bueno, ahí se supone que se habrá derribado contra la esquina, en teoría. Les doy un par de puñetazos que ya se quedan groggy. Y me deja continuar. ¡Ah! Me quedé atascado ahí. ¿Ves? Con un par ya se quedan noqueados. No me ha visto nadie. ¡Hola! 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 Ok. Queda este cuchillo. Ves, mira. No quiero coger ni la navaja. No coge nada que sea un arma letal. Y recuerdo que las armas letales las descarga. Cosa que debería acostumbrarme a hacer ahora que lo pienso. Descargar todas las armas. ¿Vale? Por si acaso me viene otro enemigo por detrás y coge el arma. ¿Vale? Pero no, no voy a coger armas de ningún tipo. Si puedo evitarlo. Joder, hay mucha gente. Hostia. Esto es una barrera. Las garitas están cerradas. A partir de aquí me pueden ver. Parece que no. Serán paneles de estos de publicidad. ¡Oh! Hostias. ¿Habéis visto la gracia de eso, no? Por los de entrada no se puede salir. Menos mal que lo he descubierto ahí. ¿Ves? Por esto sí. Pero igual por aquí no puedo pasar en esa dirección. ¡Hostias! La esquina no me daba suficiente mangancha como para... ¡Ahí va! Estaba mirando hacia atrás. Vale, también es cierto que cuando te acercas... ...te empuja el torno un poquito hacia adelante. Ahí me atasqué en la esquina. Quiero llamarle la atención. Pero a ser posible que no me mueve la puta cabeza hasta que no venga. ¿Ves? Ahí no le afecta. No me puedo quedar con el arma ni para tirarla. Vale, pues a los enemigos no les afecta la mierda esta, ¿eh? Así que hay que tenerlo bien en cuenta. Por aquí no hay nadie más. Por ese lado no me deberían molestar por ahora. Me debería deshacer de este par. Pero es que desde allí me pueden ver. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Qué mal! ¡Mierda! Es que era cuestión de tiempo de que me encontraran. ¡La cagé! ¡Muchas! Vale, eso es jugársela. Tengo que realmente esperarme a la esquina. ¡Vale! 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 ¡Vale, hombre! Voy a dejarme esas cositas por ahí. ¡Mierda! Tenía que haberlo ejecutado. Bueno, ejecutado, ya sabes. ¡Ah! Quería meterme en el baño. ¡Ush! Me ha jugado mucho ahí. ¡Hostias! Esta vez sí que estaban cerca por alguna... Ya tenía que acostumbrarme a mirar. Vale, esta vez no. Este tío está fuera esta vez. ¡Mierda! No le puedo atraer. Se va por ahí a dar una vuelta. Pues si esto es un divisor y no me pueden ver... Vale, hay una forma, por cierto, de... Me lo contó uno de vosotros. De pasarse estas secciones matando gente. Y es que el tío... Este Menda... Si te pasas golpeando a Peña con... O los ejecutas en el suelo con un arma de cuerpo a cuerpo y tal... ¿Os acordáis que en el episodio anterior cuando lo hicimos alguna vez... La pantalla se nos volvía roja? Un momento. O sea, al parecer si te cargas a varios tíos así... Es como que pierdes los papeles y puedes... Ya te puedes cargar a Peña si quieres. Yo evitaré hacerlo. Me mola el rollo de... Para un personaje pacífico que tenemos. Al menos relativamente pacífico. Vale. Aquí me cubro por si acaso me estaban viendo, ¿vale? Por no prolongar demasiado nuestra exposición. Siempre un arma. ¡Oh, Dios! Me ha... Una cadena tiene más alcance que el puño, la lié. El bate también tiene más alcance que el puño. Pero si avanzas hacia él, algo es. De allí me está viendo alguien. Vale. Me traigo a este. ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡Joder! Vaya, llega sin fuerza ya. No, la navaja no. Mierda. ¡Toma! 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 ¡No falta nadie aquí! Vale. ¿Quién es este tío que está pintando? ¡Je, je, je! Este es ahora nuestro territorio. ¡Vamos a destrozarlo! Pues... No sé, tío. No me parece la mejor forma de fomentar tu territorio. ¡Madre mía! Por otro lado, no seré yo quien te diga cómo llevar tu territorio. ¿Es esto cuando sí? Ok. Hola, guapo. Hola, guapo. Ahí va. ¿Este tío mata? Así a primera de cambio, no. Suena a hostia del copón, pero no mata. En principio. Rompe miembros, sin duda. Ese cabrón ya veremos lo que hacemos con él. De momento voy a preferir evitarlo. Sí puedo. Este hijo de puta... Mierda. El problema es si el jefe es... Ahí está. Las vueltas... ¡Ah, mierda! Ha dado las hostias esas con el cacharro que lleve. Que parece una puta tapa de alcantarilla. Una tapa de cubo de basura. Y ha llamado a almenda a este. Está haciendo ruido. Lleva como una palanca. A lo mejor da golpes por el suelo o lo que sea. Pero bueno. Pues aquí ya si se ponen violentos... Vamos a usar el bate. ¿Por qué no? Me mola este tema. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí está el de la UCI. Ahí está. Me cago en la puta. ¡Ah! Quería pegarle al primero y tirarle el bate al segundo. Demasiado poco tiempo para hacer ambas cosas. Aquí también hay uno de UCI. Que me estoy yo pasando de listo, ¿eh? Vale. El del UCI de aquí... Está fuerte esta vez. ¡Hostias! Aquel también. Vale. ¡Hostias! Este cabrón está aquí delante. Casi me ha hecho un favor. Cuando solo quede él, tendremos que reventarlo. Y seguro que ahí el cabrón ya no se anda con tonterías. Juraría que aquí... Eso es. Ya no queda el de la pistola. ¡Hostias! ¿Queda ese? Solo queda este. Creo. Solo queda él. Creo. Creo, creo, creo. No le puedo apuntar, ¿eh? No puedo coger su palanca. Qué pena. Ok. Bien. Bien. Pone aquí. ¿Será la última parada del autobús sin más? O... Si será simbólico de otra cosa. No fue el pu de bienvenida. Y aquí está la... Tiene la piel como nuestra mujer. Como la mujer de aquí, el caballero. Pero esta casa es muy diferente. A lo mejor... Bueno. No saltemos a conclusiones. No, esta es mayor. Siento no haber podido abrirle la puerta. Mis piernas ya no son lo que eran. A lo mejor es algún testigo para el libro. Es usted el escritor que me ha llamado antes, ¿verdad? Eso es. Esperaba que pudiese hablarme un poco de su hijo. Era un sol de niño. Yo... No sé cómo se pudo meter en semejante follón. Imagino que todo eso le habrá dejado impactada. Claro, había notado que se comportaba de forma distinta. Siempre ha sido un poco solitario, ¿sabe? Y de repente se pasaba el día quedando con amigos. No sabía ni que los tuviera. Tampoco le di muchas vueltas. Alguien de su edad no debería estar siempre solo. Siempre tuve la impresión de retenerlo. Cuidaba de mí, ¿sabe? No le contó a usted nada de lo sucedido. A lo mejor era Mark. No, Mark no. A lo mejor era Tony. Que era el que, digamos, tenía interés en sobrevivir. Un... Eh, déjame. Porque cuidaba de la madre. A lo mejor era él. Solo hice un par de visitas cuando estaba en la cárcel. Se negaba a soltar prendas. Decía que a lo mejor era que no supiera nada. O a lo mejor era el mafioso. ¿No tiene idea de lo que ha sido de él después de que huyera? ¿Se ha puesto en contacto con usted? Pues bueno, la verdad es que no puedo hablar de eso. ¿No cree? Mire, yo lo único que quiero es charlar con él. Bueno. Si le da por llamar, puedo darle su número. Así él mismo decidirá si quiere o no hablar con usted. Suena más que razonable. Muchas gracias. Ya que estoy aquí, me gustaría echar un vistazo. ¿Le importa? Oh, en absoluto. El cuarto de mi hijo está arriba a la izquierda. Lo he dejado todo tal y como estaba. Bueno, ahí tendremos alguna pista de quién se trata. Porque por lo demás, bueno, pues una casa bastante normalita, ¿no? ¿Por dónde se sube? Ah, que la escalera está bugueada. Ah, no, es que es media planta de arriba. Dios, esto está hecho una mierda. Uno de los lados de la cama. Mira, la piel de tigre aquí. Cabezas de oso o de algo similar, una cabeza de alce. Y está oscuras con ese parpadeo chungo y ominoso. Aquí otra luz parpadeante. Esta clase de cosas ya empiezan a dar mala espina, ¿verdad? Esta es la terraza. No está muy limpia, pero bueno, ¿qué terraza lo está? La mía, ¿no? La verdad. Fíjate, además, aquí hay un estudio. Ah, mira, 10 de marzo, 16 de marzo. Cintas. Espero que podamos escuchar algo de ellas luego. Hay trofeos y tal y cual. Supongo que este es el cuarto que la madre pretendía que viéramos. Pero aquí hay otro al que se accede desde el cuarto de la madre. Aunque no parece que podamos entrar. Tiene una caja fuerte abierta. Me pregunto si podría investigar al respecto. A ver qué podemos encontrar por aquí. En este libro no podemos encontrar nada en esos muebles. En la librería tampoco. Ni en los trofeos, ni debajo de la cama, nada. Vale, pues hemos cogido las cintas. Y en principio, pues el reportero no tiene sospecha de que pueda haber nada interesante aquí detrás. Fijaos, tiene instalado el carrilete este con asiento para poder subir y bajar. Aquí no parece haber nada tampoco. Nada, nada, nada. Aquí hay más trofeos de caza. Esto será en lavadora, nevera. Ropa vieja. Vamos, ropa sucia. Lo mismo, fijaos, el retrete está adaptado. La bañera tiene un antideslizante de esos. Es bañera también, no ducha. Y bueno, no hay cosas por el medio. Es un hogar que está ya bastante adaptado. Vale, pues no hay nada más que ver por lo que parece. Nos vamos a ir de aquí. A esperar a la luz de vuelta. Uh, hay un rebobinador. Uh. Vuelvemos al 85. Vale, pues esto lo vamos a ver en el siguiente episodio. Vale, ya que tenemos otra vez recuerdo militar, voy a cortar por aquí, aprovechar que tenemos este pequeño descansito. Y nada, pues lo que sea que nos viene aquí delante con la tropa hawaiana, lo veremos en el próximo episodio de Hotline Miami 2. Hasta entonces, chao. ¡Suscríbete al canal!